Hace muy poco tiempo conseguimos una nueva colección de autos y una mansión Así que hoy vamos a dar un tour por nuestra nueva casa Y a probar y modificar cada uno de los carros que conseguimos Así que sigan viendo Ok, ok, si ustedes ahora mismo me están viendo en esta mansión Y con esas dos máquinas detrás y por allá anda otra máquina Es porque se imaginan que estamos coronados Yo acabo de confirmar que no hay mal que dure 100 años Porque los Blue Label nos dieron muchísima agua bebé Y con eso quiero decir que nos pusieron a pasar muchísimo trabajo Pero ese trabajo que pasamos con ellos valió la pena Bueno, no tanto porque conseguimos demasiada cosa material Por ejemplo, este Porsche 911 Turbo S 992 Si no me entendí, te investigue el modelo porque lo dije correctamente También conseguimos un Lamborghini Huracán Y no sé ni de qué año es, pero tampoco me importa Y por allá tenemos un Mustang GT500 Eso es una grasita de verdad Todavía faltan un par de vehículos Uno se lo regalamos al oficial Poyina Y el otro creo que lo guardé en mi garaje Pero lo que quería decirle es que aunque conseguimos varias cosas materiales Con eso me refiero a unos cuantos carritos Y esta mansión que ustedes están viendo Que le voy a dar un tour por ella casi casi ahora mismo Luego de que le dediquemos 10 segundos de silencio Al otro oficial Poyina Tenemos todo esto en material Pero el otro oficial Poyina El hermano de a quien le dimos el Audi R8 Twin Turbo Está en el más allá Vamos a dedicarle 10 segundos de silencio Lamentando el caso Esos 10 segundos de silencio no van a traer al otro hermano Poyina Pero algo hay que tomar en cuenta Que quien hizo esto O sea, los Blue Label Fueron que le quitaron su hermano Al hermano Poyina que queda vivo Pagaron por eso que hicieron Al jefe de los Blue Label Lo explotamos en dos ocasiones En el puente Vámonos, vámonos Vámonos que se murieron Vámonos Vámonos, tírate para el mar Y lo explotamos justo aquí Donde yo estoy parado Con una bazooka Hablamos en la otra vida Gracias por la colección de auto Y gracias por la mansión Eso que ustedes acaban de ver Se mira un poquito cruel Pero no es así Esa gente hizo muchísimo daño Con esos 10 segundos que le dedicamos Podemos seguir disfrutando nuestra vida Porque lamentando el caso El que se fue No hay manera de traerlo para atrás Lo menos que podemos hacer Amalgano la vida por eso Así que vamos a mostrarle estos carritos Miren, esto es un Porsche 911 Turbo S 992 Con 992 me refiero a que es la nueva generación Y ustedes dirán ¿Cómo así? ¿De qué es la nueva generación? Sí, lo que pasa es que tiene un pequeño body kit Pero lo voy a enseñar a diferenciar Un Porsche 992 de un 991 Sencillito Fíjense, si el capó En lugar de terminar así En forma cuadrada Termina en forma ovalada O de círculo No sé cómo explicarle Pero ustedes van a entender la diferencia Entonces es un 991 Estos carritos que ustedes están viendo Me gustaría que salgamos a darle una vuelta Y a probarlo Porque esta es nuestra nueva colección de carro Y la nueva mansión Pero antes de eso Hay algo que me llama muchísimo la atención Y no le hemos dado la importancia Esta mansióncita Hay que darle un tour sí o sí Porque yo la vi de reojo Cuando subimos el drone Pero yo tengo que verla de cerca Porque ya la cosa cambió No le pertenece a los Blue Label Esta casa es de nosotros Y antes de nosotros salir A probar toda esa máquina Me interesa dar un recorrido por esta casa Porque estoy orgulloso De mi nueva adquisición Y los Blue Label No merecían tener tanto No sé cómo es que la vida A veces premia Personas que se portan tan mal Y hacen tanto daño Con cosas de este tipo Pero hay un dicho Que dice lo siguiente Lo que rápido llega Rápido se va Y como ellos consiguieron Ese carro y esta mansión Haciendo cosas ilícitas Y quitándosela a los pobres Mira ahora Quién se la va a disfrutar Yolanda Pero para que no perdamos mucho tiempo Vamos a hacer Este tourcito rápido Por aquí veo Varios garajes O sea que ahí podemos Guardar uno Cuanto carrito Esta zona Creo que la vimos Cuando entramos Que nos infiltramos Y le íbamos a hacer atentado Antes pensaba Que esto era un hangar Como donde guardaban carro Y cosas así Pero esa gente Al parecer criaban caballo Burro, chivo, becerro Lo que me extraña Porque no veo Ni un solo animal Aunque creo que estoy Entendiendo la situación Estos son los corrales Pero los animales Eran los blue label Ya comprendo Con razón es que no vemos Ni uno Porque lo eliminamos a todito Pero en verdad A esta zona Le podemos dar muchísimo uso Si esta parte Aquí la remodelamos Lo podemos convertir En un garaje enorme Usted se imagina Un garaje en cristal Lleno de vehículos Alta gama En esta zona Sería súper hermoso Pero todo a su tiempo Seguimos por aquí Todos esos son Etablos Para guardar caballo No entiendo Por qué esa gente Tenía todo eso Si ellos no eran tanto En una sola En un solo etablo De esos Cabían todos los blue labels Pero bueno Tal vez a ellos No les gustaba dormir Apretado Y se dividían Cada quien Dormía en un lado Diferente Pero en lo que nosotros Hacemos ese garaje gigante Que en verdad Me gustaría hacerlo Y digan ustedes En los comentarios Cuál carro de mi colección Merece estar En ese garaje De exhibición En lo que eso Lo gestionamos Para construirlo Esta zona Se puede utilizar Para hacer carrera De moto O cosas así Porque hay un camino De tierra Que le da la vuelta A la finca completa Si ustedes se fijan Y ya yo me veo Planchado en un motocrow Por esa pita Doblando acotado Por ahí atrás Volviendo a doblar Y volviendo a doblar Acotado por aquí Eso sería un flow De verdad Pero como esta zona Es tan grande Ya no creo Que valga la pena Seguir caminando Vamos a darle Un vistazo A la zona Trasera de la casa Yo podría decir A confianza Que de todas Las mansiones Que yo he tenido Esta es la que tiene La piscina Más bonita Digan ustedes Si nada más fue a mí Que me dio gana De tirarme de cabeza Esa piscina Es un flow De verdad De verdad Pero nada Esta casa en verdad No tiene mucho que ver Los blue label Eran como un poquito Desordenados Porque si esta propiedad Hubiese estado en mis manos Desde hace tiempo No se encontrara En estas condiciones Miren como está la mata Tragándose esa casa Y si la vamos a remodelar Hay que remodelarla Completa No solamente Vamos a remodelar La parte de atrás Y vamos a hacer un garaje Sino que esta mansión También la vamos a remodelar Por dentro y por fuera Y eso me gustaría Hacerlo pronto Pero miren también Lo que hay por aquí Viene siendo un mini Campo de golf Con un solo hoyo No sé para qué sirve Un campo de golf Con un solo hoyo Pero para todo perdido Algo ganado Eso quiere decir Que para no tener nada Es mejor tener un solo hoyo Pero bueno Ya ustedes más o menos Conocieron esta mansión No vimos demasiado Pero sé que podemos Transformarla En algo mucho más bonito Porque todo lo que cae En mi mano Lo convertimos En una vaina Alta gama Como por ejemplo Ese Lamborghini Huracán Yo lo voy a convertir En un Lamborghini Twin Turbo Pero antes de eso Tenemos que probar Ese carrito Así como está Para ver si valió la pena Después de que lo tunemos Tenemos que probarlo Así stock ¿Quién es que me está llamando? ¿Y por qué que siempre Me llaman de manera anónima? No entiendo Caballero Llámeme con su número De teléfono De la cara Lo que tú hiciste La voy a pagar ¿Que lo que yo hice La voy a pagar? Así mismo es Lávate mi nombre ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo así que me grabes tu nombre? ¿Quién tú eres? El Caimán Y yo soy el cocodrilo ¿Cómo que tú eres el Caimán Y que me grabes tu nombre? ¿Y que lo que yo hice La voy a pagar ¿Qué yo he hecho? Pues yo no he hecho nada Si no me equivoco Lo último que nosotros hicimos Fue darle de baja A los Blue Label Y quedarnos con esta casa Casi nada Pero nos aseguramos de algo Y fue de eliminar Al mimito jefe En este lugar Donde yo estoy parado Le metí mumba a su caso Y con eso quiero decir Que no creo que nadie Me esté llamando De que para amenazarme Cuando al mismo jefe Nosotros lo desbaratamos Probablemente Eso sea uno de los trabajadores De los Blue Label Que tal vez se me capó Dar mumba a su caso ese día Y me está intentando Meter terror Pero nosotros no le cogemos miedo A nadie Y oye el bendito nombre De que el Caimán Ese nombre da todo Menos miedo Y no sé por qué Él dijo De que grábatelo muy bien Pero no me importa Lo que sí sé Es que vamos a salir A probar uno De todo carrito Ahora mismo Y como a este Lamborghini Le vamos a hacer un trabajito Bien bacano Porque me interesa Demantelarlo Desalmarlo completo Montarle esos dos turbos Y rehacerlo de nuevo Eso lleva mucho trabajo Y me gustaría probarlo bien Antes de hacerle ese cambio Así que vamos a empezar Por el Porsche Para después probar el Huracán Y dedicarle su tiempo Este carro está muy bonito Pero si estaba en manos De los Blue Label Yo dudo que ese motor T como manda la ley Probablemente sea más estética Que otra cosa Y eso lo vamos a comprobar Ahora mismo Dándole un par de acelerones A este carro Mira, está prendido Incluso Ni siquiera suena Este carro pasó la prueba De que estaba en la mano Equivocada Con el simple hecho De estar encendido Y no hacer ruido Y me doy cuenta Que está encendido Porque fíjense Que le metieron Que le metieron Él no viene así De fábrica Pero se hicieron lo loco En cuanto al motor Del carro Porque ahora mismo Este carrito Yo lo estoy acelerando Y corre Porque un 911 Turbo S Pero no como un carro Que está en mi mano El carrito responde bien Porque un Porsche 911 Turbo S De fábrica Tiene que correr Por un carro alta gama Pero no me da Lo que yo le exijo A un carro Para estar en mi garaje Por lo tanto Este carro Yo no tenía en mente Modificarlo hoy Pero me va a tocar Ir de un prontico A mi taller Y ponerle dos turbos Más grandes Eso va a ser Una modificación sencilla Porque después Podemos hacerle Una modificación Más fuerte A nivel de motor Pero para poder Probarlo bien hoy Vamos a tener que hacer Ese pequeño cambio Porque yo sé que Ay, ay, Dios mío Ay, papá, Dios Pero yo te digo a ti Como le decía Yo sé que este carro Con esos dos turbos Y una reprogramación Va a ver que caele atrás Vamos a hacer eso De un prontico Ni siquiera le voy a mostrar El proceso Nos vemos con este carrito Cuando haga Gente Gente Les fallé Le hablé mentira Le dije que le iba a cambiar Los turbos A ese carro Y terminé Cambiando el carro entero Sinceramente En mi garaje No puede haber un carro Con un body key Tan feo Como el que ese tenía Y para el colmo Con un motor Que no servía Ni pecháselo a los perros Pero como ustedes me conocen Le dedicamos Un buen ratito A este carro Y le cambiamos El body key Completamente Aparte de que Le cambiamos el body key Le cambiamos los rines Y el color Decidí cambiar el color Porque ese grid que tenía Estaba como un poquito apagado Y el contraste Entre el blanco Y el negro Hace una combinación Alta gama Nuevo rico Fíjense que también Le cambiamos el alerón Le cambiamos el sistema De escape Y como si eso fuera poco Escuchen este carro Cuando yo lo acelere A esto me refería Diciendo Cuando el carro Haga su tu 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 Hablamos Presten atención Ay Dios mío Vamos a salir a probarlo No hay que perder Mucho tiempo Porque todo el tiempo Lo perdí yo Modificando este carro Prácticamente Lo transformamos En otro Porsche 911 Turbo S Nuevo Y como está ahora Si se le pueden dar Un par de arrancones Así que vamos Para la calle Recuerden que Las modificaciones Que le hicimos A este Porsche No fue nada Del otro mundo Simplemente le cambiamos Los turbo Por uno un poquito Más grande Y lo reprogramamos A nivel de motor Pero estético Lo transformamos En otro carro diferente Y con que no le hicimos Nada del otro mundo A nivel de motor Lo que quiero decirle Es que este carro No está en su punto máximo Yo puedo hacer algo Todavía mucho mejor A nivel de rendimiento Pero vamos a una cuanta prueba A ver cómo se comporta A esta esquina Deberíamos llamarle La esquina de los arrancones Porque perdí la cuenta De a cuánto carro Yo le he hecho La prueba de 0 a 100 aquí Pero una pruebita más Que hagamos No va a cambiar nada Así que nos fuimos En 3 2 1 El huesazo Eso fue rapidísimo Este carro Para tener modificaciones De motor tan leve Está dando un rendimiento Alta gama Nuevo Rigo O sea que hay que tener cuidado Que fácilmente Le quita el récord Al carro más rápido De mi garaje Pero yo sé Que esa prueba Del 0 a 100 No es la más importante Hay una prueba Que muchos de ustedes Están locos Que yo le haga Y es la del puente Y vamos para allá De inmediato Porque también Tengo curiosidad De cuánto tira Este carro Al final del puente Y lamento mucho Que este tipo de joyita Ten en la mano De personas Como los Blue Label Porque miren la diferencia Desde que este carro Cayó en mi mano Cambió Parece otro Vamos para el puente Y yo siento Que con las modificaciones Que le he hecho Este carro puede pasar Los 400 km por hora Sin problema Eso es lo que yo pienso Pero hay una sola manera De averiguarlo Yendo al puente Y acelerando hasta el fondo Ya estamos en el puente Y en realidad Pensar que este carro Puede pasar Los 400 km por hora Es un poquito Excesivo de mi parte Si él logra rebasar Los 350 km por hora Yo estoy feliz Con el resultado Porque para lo poquito Que le cambiamos A este carro A nivel de motor Porque estética Vuelvo y repito Lo cambiamos entero Si supera los 350 km por hora Significa que Con una modificación mayor Este carro puede superar Muchísimo De lo que están en mi garaje Así que vamos a arrancar En 3 2 1 Ok 200 Llega rápido A los 200 300 km por hora 350 Vamos 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 356 370 No Ya yo estoy más Que feliz No lo aceleró más No lo exijo más Ahí se me funde el motor Al final de la recta Ya tú me demostrate De qué está hecho Con una simple modificación De los turbos Por uno un poquititico Más grande Simplemente para que suenen Porque no son unos turbos Y que de otro nivel Logramos superar Los 370 km por hora Estoy super motivado Así que vamos para atrás Buscar el Lamborghini Huracán Y fácilmente Ni lo probamos Sino que lo metemos Para el taller Y le ponemos Dos turbos Del tamaño de mi cabeza Porque con ese Si quiero sacar Mínimo 3400 caballos De fuerza Yo voy a crear El primer Lamborghini Huracán De esta ciudad Con más de 3000 caballos De fuerza Lo voy a hacer yo Con mi propia mano Así que vamos a buscarlo Y a meterle mano De una vez Porque con este 911 Turbo S Me motivé Y a futuro Me gustaría seguir Modificándole el motor Si ustedes están de acuerdo Así que déjenme saber Si están de acuerdo Si quieren que convirtamos Este carro En uno de los más rápidos De mi garaje Pero ahora es momento De convertir en una estrella Es el Lamborghini Huracán Verde Que tenemos la casa Así que vamos para allá A buscarlo Si el resultado De este carrito Fue alta gama Imagínense cuando agarremos Ese Lamborghini Huracán Que tiene que ver Ese precioso Con dos turbos De todo el tamaño En la parte trasera Y si no me equivoco Hay un detalle Este es el primer Lamborghini Que tenemos en mi garaje Porsche Ya yo había tenido No un 911 Pero si un GT3 Pero en mi garaje Yo nunca había tenido Un Lamborghini Ya que la vez Que tuvimos una oportunidad La desperdiciamos Porque explotamos El Lamborghini Con todo y el dueño Adentro Ay 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 Que rica la vida Pero con este Que tenemos aquí No se va a repetir el caso Llévense de mi Porque lo vamos a poner Como es Este bumper trasero Hay que quitarlo Y dejarlo en cuerito Como cuando Dios No trajo al mundo Y que se vean Esos dos turbos De lejos Para que la gente Coja miedo Yo sé que podemos Hacer algo bien bacano Con este carro Me está llamando El alcalde Yo tenía muchísimo tiempo Sin saber de él Alcalde Me escucha mijo Claro que lo escucho Y mire que coincidencia Yo tenía algo Que contarle Y estaba casi llamándolo Bueno no casi En verdad yo estaba Hablando sobre un carro Pero quería llamarlo Para decirle que Los Blue Label Ya no existen ¿Cómo? Claro Los Blue Label Yo lo eliminé Y me quedé con su mansión Y todos los carros Que tenían aquí Para que usted lo sepa Cuando quiera Me puede venir a visitar A la antigua casa De los Blue Label Pero hay un detalle A mí me llamó Una persona amenazándome Diciéndome como que Yo voy a pagar lo que hice Y lo último que yo hice Fue eliminar a los Blue Label Pero no creo que eso sea De una gente amenazándome Con intención de hacerme algo Porque al mismo jefe Yo lo eliminé Con mi propia mano Probablemente eso sea Uno de los soldados De los Blue Label Que se capó Y tiene remordimiento Por lo que yo hice Y me quiere meter miedo Pero nosotros No andamos en miedo con nadie Recuerda Tiene que tener cuidado Porque detrás De gente así tan poderosa Hay gente más poderosa aún Y recuérdate que ellos eran Como quien dice Que gobernaban esto aquí O sea, usted está diciendo Que puede haber alguien Más poderoso Que los Blue Label Que esté detrás De los Blue Label Sí En verdad yo no creo, alcalde Porque los Blue Label Eran demasiado poderosos Y en ningún momento Yo escuché Que ellos mencionaron Que tenían un jefe O algo así Ese que me llamó Tiene que ser un loquito Güey, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué me tienen agarrado? Suélteme ¿Por qué me tienen aquí? Yo te dije Que tú me vas a pagar Todas las camisitas Y que te prendiera mi nombre ¿Cómo así? O sea, usted fue Que me llamó ahorita Y que amenazándome Usted no es El cocodrilo Una vaina así El Caimán Y si te vuelve a equivocar Con mi nombre Te la voy a vaciar Ey, pero espérese No tiene que ponerse así Caballero Si usted se llama El Caimán Y yo le digo El cocodrilo La diferencia no es mucha Pero está bien Señor Caimán La pregunta del año ¿Qué yo hago aquí? Tú más que nadie sabe Que esto sea ¿Qué pasó con los Blue Labels? Porque esa gente Trabajaban para mí Y me informaron Que ya no están en la ciudad Por culpa tuya Espérese, espérese, espérese Señor Caimán ¿Los Blue Labels Trabajaban para usted? Así mismo Y tú me vas a explicar ¿Qué pasó con ellos? Mire, yo les voy a ser sincero Yo ahora mismo No estoy en condición De hablar ni muy alto Ni nada Yo les voy a hablar Con todo el respeto Que usted se merece Señor Caimán Si los Blue Labels Trabajaban para usted Usted debe saber Que esa gente No eran buenos Ni con sazón Ellos hicieron muchísimo daño Cometieron el error Más grande de su vida Que fue mandar Dos policías A robar un carro Que me pertenece Desde ese momento Los Blue Labels Filmaron el pacto De su muerte Pero resulta Que yo me comuniqué Con los dos policías No logré dar Con ninguno De los Blue Labels Pero sí logré dar Con los dos policías Que me intentaron Robar el carro Y los secuestré Si los Blue Labels De verdad Trabajaban para usted Usted debería saber Que ellos no andaban Haciendo los negocios Como se debe Porque los dos policías Me contaron Que en lugar De ellos pagarles Por andar robando vehículos En la calle Lo que hacían era Secuestrarle a la familia Y atemorizarlo Con que le iban A quitar a sus seres queridos Y no fue suficiente Que ellos me intentaran Robar el carro una vez No, me lo intentaron Robar dos veces Porque primero fueron Los policías Pero después yo me di cuenta Que los policías Trabajaban para los Blue Labels Que en verdad No trabajaban Sino que estaban Bajo amenaza Y lo último que sucedió Que ya ese día Mi paciencia se acabó Fue que los Blue Labels Llegaron a mi casa Sin ningún tipo de permiso O mano armada Y me encontraron Y me encontraron Con los dos policías De lo que yo le estoy hablando Nos encañonaron a todito Y casi nos dan para abajo Si yo no lo convenzo De que en una carrera Podemos aportar todo o nada Si yo le ganaba Nos dejaban vivir a los tres Pero si ellos ganaban Yo le daba todo mi bien O sea mi colección de carros Mi casa Y también podían hacer Lo que ellos quieran Con la vida de nosotros tres Pero su gente Faltó a esa palabra Porque yo gané la carrera Y él no quiso cumplir Y sucedió lo inesperado Cabún, cabún, calar Tuve que explotar líder De los Blue Labels Con toda su gente Y sobrevivió Y después yo fui a su casa Y los rematé Porque una gente así No merece estar viva Te voy a ser sincero A mí no me importa La vida de nadie Mucho menos La de los Blue Labels A mí lo que me interesaba Era el dinero Que yo me pagaba en semanal Y para tú salir vivo de esta Va a tener que pagar una deuda Espere Si usted me está diciendo Que por yo eliminar A los Blue Labels Voy a tener que pagar el dinero Que ellos le daban a usted Pero eso no es culpa mía Si su gente No se sabe defender Es problema de ellos Yo no tengo que ver con eso Caballero ¿Usted quiere salir vivo O no quiere salir vivo? Tranquilo Uy, tranquilo Espérense Uy, cuidado Ay, Dios mío Pero ustedes casi me dan Con una bala de esas Tienen que tener cuidado Porque en verdad Yo no tengo que ver Con nada de eso Caballero Claro que yo quiero salir vivo Pero usted no puede venir De abusador Igual que los Blue Labels A cobrarme una deuda Que yo no debo Pero ya que usted menciona Que esa es la única manera De yo salir de esta situación Que de verdad me interesa salir Porque no quiero problemas Con ustedes ni con nadie Dígame de cuánto es la deuda A ver si yo la puedo pagar La deuda que dejaron Los Blue Labels Antes de que tú lo elimines Fue de 30 millones ¿30 millones? Gente, estamos en un problema Más grave De lo que ustedes imaginan Para lograr salir con vida Tenemos que conseguir 30 millones de dólares Bueno, en realidad Ya lo tenemos Pero pagarle a esa gente 30 millones de dólares Por nada Tocará pensar en algún plan B Así que si tienen alguna idea Déjenmela en los comentarios Y recuerden suscribirse Para que no se pierdan Ningún video Vamos a orar Para que logremos salir bien De esta situación Tengo fe en que lo podemos lograr Mientras tanto Les voy a dejar Mis redes sociales En la descripción Para que vayan a seguirme Y mi canal de Twitch Donde todas las noches Estoy en directo Así que dale para allá Después de responder La pregunta fijada En los comentarios Ahora sí Sigan bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!